¿Se tiene una aproximada para cuándo podría estar terminada? Bueno, eso es lo que esperamos que ya hoy se comente, pero bueno, la estimación es por ahí de mayo a junio. Oiga, y sobre esta inversión que se hizo, ¿de dónde salieron los recursos? ¿Son de los ahorros? Recursos propios, recursos propios del Estado, digo, una parte de la recaudación por los temas que traemos, que son el tema de derechos vehiculares, impuestos sobrenóminas, pero sí, prácticamente ingresos propios del Estado. ¿Sobre la recaudación aumentó el porcentaje de este ingreso? Sí, digo, prácticamente ya cerrando el número del 2023, cerramos prácticamente 18 mil millones de pesos, que es lo que traemos de ingresos propios. Traíamos una estimación cercana a los 14 mil millones. Y bueno, sí, es parte de este esfuerzo que se ha venido haciendo por ir mejorando los ingresos propios. ¿En qué porcentaje han aumentado ustedes estos ingresos? ¿Y a qué se debe que la gente está, pues, pagando más? Pues prácticamente se ha duplicado, es decir, recordar que por ahí del 2018 todavía la recaudación andaba cercana a los 8 mil 500 millones de pesos. Prácticamente ya se han duplicado los ingresos propios del Estado y que, bueno, pues en parte, pues es, yo creo que por generar la confianza a los baracruzanos de lo que se está pagando, pues está yendo reflejada en obras como estas del nido del halcón. Y por otra parte, pues a mejorar oficinas de hacienda, acercar los servicios a los contribuyentes. Esos programas de condonación también han servido para ir mejorando la recaudación. Gracias.